Hola, hola, ¿qué tal? Excelente noche, feliz día lunes a todos chicos, bienvenidos. Un saludo a todos los embajadores de Smart Business Network y por supuesto a todas las personas que se están conectando en este sistema. Bienvenidos a una nueva capacitación de los 12 básicos. Estamos nuevamente, ya estamos en el capítulo número 10 de este recorrido que hemos estado avanzando, donde hemos estado preparándonos cada vez más con 12 pilares fundamentales que necesita todo networker y toda persona que desea desarrollar un negocio con toda la buena energía y con toda la buena vibra. El tema de hoy es un tema que va a estar genial, que no solamente este tema te va a servir para lo que tiene que ver con el negocio de lo que hacemos en Smart Business, sino que también te va a servir para cualquier cosa en la vida, porque todos los días nos estamos vendiendo y todos los días estamos trabajando con personas y nos relacionamos con personas, quien sea tu pareja, tu familia, tus amigos, siempre te estás relacionando con personas, por lo tanto vas a necesitar el tema de lo que es seguimientos, manejo de objeciones y cierres efectivos. Ese es el tema que les tengo preparado el día de hoy, capítulo número 10 de los 12 básicos. Para los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Raizfran Molina y quiero presentarme el día de hoy como lo que he sido durante más de 10 años. Soy un vendedor, me enorgullece decirlo, me hace sentir feliz saber que realmente esa es mi vocación. Soy una persona que se dedica a ofrecerle valor a otras personas. Por supuesto, acá en Chile descubrí también algo fundamental y es que un vendedor se potencia mucho más cuando no solamente vende, sino cuando emprende. Cuando no solamente estás vendiendo un producto, trabajándole a otra persona, sino cuando eres tú quien estás trabajando para ti, por tus sueños, por todo lo que tú deseas. Es decir, trabajando para ti. Aquí en Chile me convertí realmente en un emprendedor. Soy coach de ventas y motivación. Como les dije hace ratito, tengo más de 10 años de experiencia en el mundo de las ventas. Soy asesor cripto financiero, networker y además tengo ya un tiempo trabajando en este proyecto espectacular como un broker de conocimiento para este sistema de Smart Business Network. Tengo organizaciones en tres países, Venezuela, Argentina, acá en Chile y me pueden seguir en mis redes sociales que es rmolina09. Si están en su computadora graben un video mostrando parte de la capacitación y publiquenla en su Instagram con los siguientes hashtags. Utilicen etiqueta broker de conocimientos, la etiqueta de embajadores es bien y también la etiqueta de es bien company. Como les venía diciendo, este es el capítulo número 10, pero tenemos 12 básicos fundamentales, 12 capacitaciones fundamentales que cada persona que desea ser un networker profesional y que desea además ser un embajador de marca necesita sí o sí que desarrollar toda esta serie de habilidades. Recordándoles también que todo socio, una vez que haya repetido dos veces la misma capacitación de los 12 básicos ya estará facultado para formar a otras personas y también para ayudar y brindarle valor a la comunidad. Así que pues bueno chicos, sin más preámbulos, vamos a arrancar con el tema de hoy que se viene muy pero muy bueno. Quiero arrancar con esta frase porque es aquí donde realmente nosotros chicos nos separamos lo que son esos, vamos a utilizar un lenguaje chileno, lo que son esos vendedores chantas, de los vendedores profesionales, es aquí donde se diferencia. Y quiero arrancar con esta frase, es una frase del señor Alejandro Saracho, escritor de un bestseller llamado Reconfiguración Financiera y él tiene una frase que describe a un vendedor profesional y que lo diferencia de un vendedor chanta, de un vendedor que simplemente lo que hace es engañar a la gente. Y aquí está, la frase es, una característica vital de un experto en ventas es ser un perro de los seguimientos. Y es aquí donde realmente comienza la gran diferencia entre ser simplemente un vendedor chanta a un vendedor profesional y una persona que se dedica a darle valor a otras personas, a alguien que simplemente se encarga de ofrecer un producto o un servicio. ¿Para qué hacemos seguimientos? Esta pregunta por supuesto es abierta a cada uno de ustedes, si tienes cuadernos, si tienes lápiz en este minuto, sugiero que lo hagamos de forma dinámica, ¿ok? Importante tomar en consideración antes de continuar chicos, al finalizar esta capacitación vamos a dar un lapso de 5 a 10 minutos para que podamos interactuar y podamos hacer preguntas y allí en ese momento final yo voy a estar habilitando junto con Jonathan que me va a apoyar con los micrófonos para que podamos participar. Así que si tienes una duda durante el proceso, anótala, guárdala y me la compartes al final. Teniendo eso claro, arranquemos. ¿Para qué hacemos seguimientos? Estoy seguro que muchos de ustedes a lo mejor hacen seguimiento, tal vez para seguir en contacto con el prospecto, ¿no? Principalmente diríamos eso. ¿Para qué yo hago un seguimiento? Bueno, para tener, hacer un contacto, tener siempre un contacto con mi prospecto, con la persona a la cual estoy haciendo la venta de un servicio. También pudiera ser para estar presente en la mente del prospecto. En la medida que tú haces seguimiento, estás en la mente de ese prospecto de forma continua y muchos vendedores o muchas personas hacen o tratan de hacerlo de esa manera porque así van a poder estar de forma continua presente en la vida de ese cliente o de ese prospecto. Y también, pues, para cerrar la venta. Cualquier esfuerzo de ventas que tú lleves a cabo, ya sea por llamadas, sea por emails, mensajes de WhatsApp, audio, lo que sea que hagas, todo tiene que tener un objetivo particular. Y esta es una clave fundamental en el tema de los seguimientos. Y si vamos a hablar de seguimiento de forma profesional, recuerda esto. Todo lo que hagas, lo que sea que hagas, una llamada, un mensaje, lo que sea, debe ser con un objetivo particular. Así que te voy a tomar cinco aspectos que debes definir. Cada prospecto es único y cada prospecto debes definir cada una de estas actividades. Revisa esa lista de prospectos que tienes y comienza a definir en cada uno qué es lo que estaría comprando tu prospecto. ¿Sí? Y ojo, ojo con esto, que esto es muy clave y esto es uno de los factores que empezamos a subrayar de manera importante. ¿Qué estaría comprando tu prospecto? Y aquí te lo puedo decir de una manera distinta. ¿Qué vendes? Me gustaría escuchar por lo menos tres personas de los que están participando en esta capacitación que me digan por audio y que todos podamos escuchar qué están vendiendo. ¿Qué venden? Bueno, yo estoy vendiendo, primero, que conozcan los negocios digitales. que tenga la información necesaria para saber... Ok, Cintia vende negocios digitales. Muy bien. Sí. Miguel, ¿qué vendes? Gracias, Cintia. Un servicio de trading automático y libertad financiera. Ok, servicio de trading y libertad financiera. Vendemos un servicio financiero. Servicio financiero. Yo vendo una oportunidad de cambio y libertad financiera. Gracias, Diana. Oportunidad de cambio. Sí, tal. Buenas tardes a todos. Bueno, estilo de vida. Estilo de vida, levantó Sebastián. Excelente. Estilo de vida. Gracias, Sebas. Chicos, esta primera pregunta que se deben hacer ustedes a la hora de vender un producto o un servicio es realmente entender que nosotros no vendemos un producto en sí, vendemos un concepto. Y esto, por favor, anótenlo, porque es fundamental en el proceso de ventas y en el proceso de negociación. Ejemplo, una persona que venda chocolates quizás no vende chocolate. La persona lo que vende es alegría, sonrisas. Entonces, ¿qué vende, por ejemplo, Coca-Cola? ¿Qué vende McDonald's? Es importante entender que nosotros no vendemos un producto en sí o un servicio. Nosotros vendemos un concepto. Y para yo descubrir cuál es el concepto que estoy vendiéndole a ese prospecto, debo entonces entender qué es lo que mi prospecto quiere comprar. Y aquí venimos con ese primer aspecto relevante. Que de aquí parte todo el proceso de negociación. Si yo reviso mi lista, si yo reviso mi lista, yo voy a ver que Pedrito Pérez tiene una situación difícil porque trabaja 10 horas al día, tiene la esposa embarazada y a lo mejor tiene un bebé pequeño, un niño pequeño. Y entonces él necesita, además de mejorar sus ingresos, necesita tiempo con su familia porque la esposa necesita más apoyo. Entonces, ¿qué le estaría vendiendo a esa persona? ¿Le estaría vendiendo lo mismo que le vendo a alguien que es una persona joven, que quiere simplemente viajar, pasear, tener un mejor estilo de vida? A pesar de que todos vendemos en Smart Business Network y con iBit, todos vendemos servicios de trading como producto, es importante descubrir cuál es el concepto. El concepto que le estoy vendiendo a ese prospecto en particular. Y va a depender del prospecto. Por eso, chicos, cada negociación es absolutamente diferente. No pueden tratarlos a todos de la misma manera. Cada persona tiene un punto de dolor, tiene un punto en el cual desea mejorar y sencillamente por eso es que está gestionando con ustedes, ¿ok? Entonces, descubramos cuál es ese concepto. Y por eso, la primera pregunta es, ¿qué estaría comprando tu prospecto? ¿Cuál es ese punto de dolor que tu prospecto va a comprar? Y es aquí donde vemos con la segunda pregunta. ¿Cuándo ocuparía esta solución? A veces parece lógico o parece como algo de sentido común. Sin embargo, el sentido común es el menor común de los sentidos. ¿Por qué? Porque es importante descubrir con qué urgencia mi prospecto necesita la solución. ¿Ok? ¿Con qué urgencia mi prospecto la necesita? Tercer aspecto. ¿Cómo se tomaría la decisión? Y es aquí donde vemos quiénes son los integrantes de esa persona. Porque cada persona no es solo. Tiene una familia, hay un contexto, hay una comunidad que lo rodea. Y es aquí donde podemos ver realmente quién es el que toma la decisión final. Si el señor, si estás hablando con una persona, si es la esposa del señor, si son los hijos, si es la mamá, si es el papá, si es alguien. O sea, ¿hay alguien más que toma la decisión? ¿O la decisión le corresponde solamente a tu prospecto? Entonces es interesante cómo podemos ver y cómo vamos a ir manejando la negociación dependiendo de este tercer aspecto y es cómo se tomaría la decisión. Cuarto, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el siguiente paso? Tenemos que ir trabajando un paso a la vez para poder medir si estamos avanzando o no. La negociación debe ir esquematizada. Por eso es importante tener un proyecto claro. Y como último aspecto, ¿cuál es la solución ofrecida? Si tu prospecto es una persona que está aburrido del sistema tradicional y que sus situaciones de vida en el trabajo le dan unas vacaciones más de 15 días y además el dinero que gana no le es suficiente para viajar. Entonces tu prospecto, la solución que tú le estás ofreciendo es, mira, teniendo este sistema vas a tener la libertad de viajar cuando quieras, vas a tener la libertad de poder tener oportunidades de conocer otros países, además de tener más tiempo, de no esperar unas vacaciones, sino que vas a poder trabajar y vas a tomarte las vacaciones cuando tú quieras. ¿Ok? Y así como cualquier otro ejemplo que ustedes se puedan definir, chicos. Cualquier ejemplo que quieran ustedes ubicar o que en este momento ya estén trabajando con sus prospectos, vean cuál es el punto de dolor y cuál es la solución que le estás ofreciendo. ¿Ok? Es importante entender el punto inicial que es el punto de dolor, el punto, digamos, difícil y cuál es la solución final. ¿Ok? ¿Qué compra tu cliente y qué le ofreces tú? Así que, definir estos puntos te va a permitir saber si estás avanzando en la negociación. Ahora, si tú tomas una negociación con cualquier persona, con cualquier persona que tú quieras ofrecerle un producto o un servicio y no tienes claro todos estos aspectos, simplemente pudieras estar dando vueltas o caminando en círculos y ya. No sabes si avanzas, no sabes si vas bien, no sabes si vas mal. A veces haces una presentación de negocios y a lo mejor tú dices, oye, estoy a punto de cerrar porque el cliente lo vi contento, pero no sabes si vas dando pasos en función de ese objetivo final de cierre. ¿Ya? Así que, para nosotros poder tener, una vez que tenemos claro todos estos aspectos, una vez que tenemos claro esos aspectos, tenemos que tener la manera clara, conociendo a nuestro prospecto, teniendo en cuenta quién es nuestro cliente, nuestro prospecto, tenemos que descubrir cuáles son las formas de interacción. Y yo aquí le voy a decir en orden jerárquico, según gran parte de esta capacitación y de mi formación de ventas, se la debo a mi mentor, a pesar de que él no sabe, Gerardo Rodríguez, y además tiene un libro, el cual se llama Eres un cabrón de las ventas, y en este libro él habla de forma jerárquica, cuáles son los procesos de seguimiento. Formas de interacción. De manera jerárquica, ¿cuál es la más importante? La primera de ellas, chicos, es reunión cara a cara. No hay absolutamente nada, nada que pueda suplir o que pueda cambiar el impacto que tiene una reunión face to face. Cualquier forma de relación con cualquier prospecto, no hay nada que cambie una reunión face to face. Hoy en día, sí, nos estamos adaptando a las reuniones virtuales, pero face to face tienes la posibilidad de utilizar todo tu arsenal, tienes la posibilidad de utilizar todas tus herramientas visuales, gestuales, auditivas, todas, todas, kinestésicas, absolutamente todas. Así que la primera y la más importante son las reuniones cara a cara. La segunda es a través de las videollamadas y esto ha ido creciendo, ¿ok? Por eso está de segundo lugar ahora las videollamadas incluidas los Zoom. La tercera forma de interacción es a través de las llamadas por teléfono. Sí, aunque no lo crean, todavía una llamada por teléfono también está dentro de las prioritarias porque todavía sigue siendo un sistema de contacto directo donde tú vas a tener la interacción, digamos, de otra persona del otro lado. Cuatro, mensajes de audio y aquí utilizamos el WhatsApp, son los mensajes de audio porque seguimos teniendo de manera clara a otro ser vivo, a otra persona, no es simplemente un sistema automatizado de respuesta por mensaje. Sé que hoy en día se está hablando mucho de vender a través del chat, vender a través de los mensajes, pero nada mejor que tener interacción con otro ser humano y este ser humano se determina a través de este contacto natural, real, humano. por eso las llamadas y los mensajes de audio están en el tercer y cuarto lugar, el quinto lugar por supuesto están los mensajes escritos que es a través de los WhatsApp y tenemos los emails, ¿ok? Todavía, dependiendo del rubro, sigue siendo un canal de interacción y un canal de comunicación con los prospectos. Es clave que independientemente de cuál sea el caso, es importante generar acuerdos. ¿Y por qué generar acuerdos? Porque para cerrar una venta se requiere entre 5 a 9 contactos para que nuestro prospecto esté listo a darnos un sí definitivo. Y quiero que se den cuenta del número, de la estadística. Para que un prospecto te dé el sí se requiere de 5 a 9 contactos. Es por eso que siempre nos encontramos con dos principales problemas. ¿Por qué nos cuesta tanto cerrar una venta o por qué nos cuesta tanto llegar al final? Vuelvo y te repito, si son de 5 a 9 contactos que se necesitan, el primer error está porque suele pasar que cuando hacemos ya el tercer contacto con el prospecto puede ya el cliente estar harto, estar cansado y suele justigarlo de la misma manera. Si suele ser tedioso, si suele ser aburrido, si suele ser cansón, estar escuchando a la misma persona constantemente. siempre y cuando le lleves el mismo proceso. Y el segundo error es porque nosotros abandonamos el seguimiento, incluso a veces hasta en el tercer intento. Nosotros abandonamos ese seguimiento. Ahora, date cuenta que los dos problemas principales son problemas que podemos solucionar nosotros de manera directa. Puede ser simplemente ser constante, ser constante en los seguimientos y además de eso ser creativos a la hora de generar una interacción. ¿Ok? Y voy a leer algo muy común en los procesos de seguimiento que la mayoría de nosotros tenemos a la hora de tener contacto con un prospecto y puede ser algo como esto. Vamos a ver quién se siente familiar con esta conversación. A ver, la leo. Dice así, mire, el vendedor. Hola, muy buenos días. Me comunico por favor con el señor Pedrito Pérez. El prospecto responde, sí, sí, soy yo, dígame. ¿Qué desea? Hola, señor Pedrito, le habla Ray Molina, soy de SBM Company, ¿cómo está? Gusto saludarle, ¿cómo se encuentra el día de hoy? El prospecto dice, ah, bien, sí, Ray, frecuéntame, ¿en qué puedo ayudarte? ¿Cómo estás tú? Le dice, me da mucho gusto que se encuentre muy bien, señor Pedrito. Mire, el motivo de mi llamada es para darle seguimiento o simplemente le puedes decir algo muy común, simplemente le estoy llamando para verificar un poco qué ha pensado sobre lo que vimos en la otra ocasión, ¿tuvo usted alguna oportunidad de revisar el material que le envié o la información que le envié por correo o por WhatsApp? Y el prospecto le dice, oye, fíjate que no he tenido la oportunidad de haber visto el material que me enviaste, sí vi que me llegó pero no lo he podido revisar, ¿por qué no me lo vuelves a mandar para poder darle un seguimiento? Realmente estaba un poco ocupado y el vendedor termina diciendo, claro, sí, cómo no, señor Pedrito, mire, en este momento le envío de nuevo la información, así que, ¿cuándo quiere que le regrese la llamada para conversar del tema? Y el prospecto le responde, bueno, como te comenté, tengo mucho trabajo ahora, estoy muy ocupado, si quieres, márcame a finales de la siguiente semana y así te tendré una respuesta. El vendedor le dice, perfecto, ya le mando entonces la información y le marco el próximo viernes y conversamos sobre el tema, ¿le parece? Sí, claro que sí, perfecto, bueno, hasta luego, hasta luego, chao. Finaliza la llamada. Se hizo sentir familiar esta conversación, hacer algún tipo de señal a través del chat, si te pareció muy familiar y algo muy común, termina siendo muy, muy seguido que tenemos conversaciones con los clientes o con los prospectos y no llegamos absolutamente a nada. Por eso, hay un término que siempre se ha utilizado en ventas, de hecho, desde hace un tiempito se ha utilizado mucho y el término es always be closing, always be closing, es el ABC de las ventas, el ABC de las ventas y esto significa siempre está cerrando, siempre está cerrando. Ahora, la clave de los cierres es no solamente hacer compromisos finales, sino ir paso a paso haciendo pequeños compromisos, micro compromisos, los cuales garanticen que siempre, siempre vamos a estar avanzando en el proceso de la venta. Y quiero hacer una pequeña analogía en esto de always be closing. Las relaciones humanas son como las cuentas bancarias y explico las cuentas bancarias solamente sirven para hacer dos cosas para sumar o para restarle o le sumamos cuando depositamos o le restamos cuando sacamos y las relaciones humanas deben ser como las cuentas bancarias tenemos contacto para sumar o tenemos contacto para restar. Pregúntate en cada una de las llamadas que le haces a tu prospecto si sumaste algo, si le brindaste valor a este cliente, si le diste valor a este prospecto en cada contacto, en cada contacto. Cada vez que tengas la oportunidad de mandarle un mensaje a tu prospecto, de comunicarle algún tipo de información por un seguimiento, si le mandaste un video, simplemente verifica que cada vez que tengas contacto con esta persona revisa que le hayas generado o que le hayas dado algún tipo de valor. No sirve de nada hacer un contacto con una persona simplemente para repetir un acuerdo anterior. Y aquí se necesita que las dos personas estén realmente alineadas. Por eso tú tienes que también transformar cuál es tu posición. En algún momento va a ser la posición de alguien que propone una información o también debes cumplir el otro rol de alguien que simplemente tiene que hacer lo que el cliente solicite. Porque puede que el prospecto a lo mejor te pida una información y quizá tú no la tengas en ese momento. Entonces seas tú el que tengas que darle una respuesta al prospecto después o eres tú el que le das la información. En fin, la clave chicos es siempre estar sumando a nuestros prospectos, siempre estar sumando la información, generando constantemente valor. Y estos pequeños compromisos dentro de los procesos de negociación son súper importantes porque es aquí donde se despierta nuestra creatividad. Puede ser que simplemente le mandaste un video para que lo revise y luego tú debes simplemente hacer lo que dijiste que ibas a hacer. Si le dices mira, te mando un video y lo conversamos luego, simplemente vas a revisar o vas a cotizarle diferentes planes, vas a darle algún tipo de información sobre algún plan en particular, vas a crearle un sistema digamos dentro de los planes de gestión. Siempre tienes que estar avanzando en el proceso. Teniendo claro para cerrar un poquito el tema del seguimiento, una de las claves en los seguimientos fundamentales es constantemente ir avanzando al siguiente paso. Siempre ir avanzando al siguiente paso. ¿Qué es lo siguiente que viene? Siempre debes ir preguntándote por supuesto el punto final de esos siguientes que vienen sería la venta, cerrar la venta en definitiva. Pero requieres sí o sí de ir paso a paso, ir avanzando paso a paso. Ahora, hablemos de objeciones. Aquí sí se va a poner un poquito esto interesante porque estoy seguro que esto es el dolor de cabeza de la mayoría de los vendedores. Y es aquí nuevamente donde hacemos una gran diferencia entre un vendedor principiante a un vendedor experto. Y quiero arrancar este capítulo o esta parte a hablar de las objeciones diciéndote que es importante que el darte una excusa es darte una oportunidad a fallar. La frustración se debe a la falta de acción. Si hoy en día todavía no tienes alguna persona que te haya dicho que no, entonces sencillamente lo que te falta es accionar porque sí o sí debes aprender a fallar. Debes estar, o sea, el fallar, el equivocarte debe ser parte del trabajo, debe ser parte del proceso. No puedes evitar no equivocarte, no hay una fórmula mágica, no hay un libro mágico, no hay un speech mágico, no hay un sistema ni una estructura mágica que te permita, oye, ¿cuál es la frase mágica que me permite a mí cerrar la venta? Simplemente diciéndola a las personas me dicen que sí automáticamente. No existe en ningún libro de ventas que me he leído ni los más grandes expertos como Brian Tracy, Jordan Belfort, etc. No hay ninguno, no hay ninguno que te diga una frase mágica con la cual puedas cerrar todas las ventas. Así que la clave es simplemente exponerte y quítate el miedo a equivocarte, quítate el miedo a fallar. Sí o sí es necesario que te puedas equivocar para que vayas aprendiendo. Esto se trata de práctica, se trata de desarrollar las habilidades. Primero que nada vamos a definir. Vamos a definir qué es una objeción. Me di a la tarea de buscarlo, así que me fui a la RAE, la Red Academia Española, y busqué el término de objeción. Y según la RAE dice que una objeción se define como reparo o argumento que se opone a una opinión o a una proposición. Analizando un poco esto, lo llevé a lo que ha sido la filosofía en Smart Business Network. Una objeción es una señal de interés. Cada vez que tienes una objeción significa que el prospecto que tienes al frente está interesado en tu producto o servicio. Una persona que te hace una pregunta significa que está interesado, que le interesa, quiere saber más. Por lo tanto, una objeción debe ser algo positivo. Cuando una persona te pregunte, en vez de asustarte debes emocionarte porque significa que la persona te está prestando atención. ¿Ok? Así que esto tienes que tenerlo claro y tienes que tatuártelo en la piel, tienes que tenerlo escrito, escríbelo en grande y ponlo en el espejo de tu baño y léelo todas las mañanas. Una objeción es una señal de interés. Una objeción es una señal de interés. Si tu cliente no te dijera absolutamente nada, ahí sí de repente pudieras preocupar porque no hay ningún tipo de interacción. Acá existe un interés porque se hacen preguntas. Vamos a ver un poquito las clasificaciones que hay sobre las objeciones. La primera que encontramos o la primera que podemos ver es una muy común y esto y segunda es que a pesar de que cada uno de los que está acá ha sido vendedor, es vendedor y además en algún momento ha vendido algo o conoce a alguien que ha vendido algo, nosotros también somos víctimas de este reflejo. Se llaman objeciones reflejo y tal cual como su palabra lo dice, reflejo, estas no son objeciones realmente. Realmente aquí todavía no hay nada de qué preocuparnos, acá no tenemos qué preocuparnos por algo, no tenemos que asustarnos ni nada porque todavía no nos enfrentamos a una objeción real. Acá una objeción reflejo simplemente son respuestas que usamos en automático. Es cuando estamos en piloto automático y a ver quién se le ocurre esta escena. No sé si a alguno le ha pasado, a mí me pasa casi siempre. Yo puedo estar un día decidido a comprar zapatos y yo estoy decidido a ir a una tienda a comprar un par de zapatos. Perfecto. Salgo, me preparo en mi casa, tengo ya en mente qué clase de zapato voy a usar, qué marca, porque me gusta una marca específica, porque me gusta un modelo específico, así que voy y salgo a buscar ese par de zapatos y cuando llego a la tienda de zapatos y apenas se me acerca un vendedor y me dice hola, ¿en qué puedo ayudarte? La respuesta automática, chicos, ¿cuál es? No, tranquilo, estoy viendo. Si les ha pasado, chicos, es simplemente un reflejo de su cerebro, nada más, es simplemente. Lo que estamos buscando es evitar que alguien me obligue, que alguien pueda influenciar de manera no permitida sobre mis decisiones de compra. entonces, como yo lo que quiero es evitar, mi cerebro me defiende, aquí se despierta el cerebro reptiliano, el que te mantiene activo, vivo, ¿sí? El que está simplemente buscando defenderse, por lo tanto, ese cerebro reptiliano se te despierta y te dice no necesito nada, estoy bien y listo, continúa. Ahora, te coloco, si ya te colocaste en el lado del comprador que tiene respuestas reflejo, ahora ponte en el lado del vendedor cuando tu prospecto te da respuestas reflejo, ¿sí? Y respuestas reflejo pueden ser no, no me interesa, oye, no, no, eso no es para mí, no, déjame pensarlo, el déjame pensarlo creo que chicos es una de las más grandes objeciones y de hecho, una vez que finalice esta capacitación les voy a pedir de tarea que anoten una lista de objeciones comunes de las objeciones comunes que ustedes todo el tiempo están recibiendo, ¿cuáles son esas objeciones comunes que siempre ustedes están recibiendo? Por ejemplo, las más comunes que yo anoté por allí es no tengo tiempo, no tengo dinero, tengo que consultarlo con mi esposa, tengo que consultarlo con mi esposo, tengo que consultarlo con mi papá, tengo que consultarlo con mi mamá, tienen que consultarlo con alguien, me da mucha risa la película de El Lobo de Wall Street, hay una escena donde está Jordan Berford explicándole y les dice a la gente oye, tienen que consultarlo con el papá, con la mamá, o sea, tienen que consultarlo con todo, o sea, hasta con su con su con su hada madrina tienen que consultarlo, ¿ya? Esas son respuestas reflejo, tengo que consultarlo con alguien más, así que vuelvo y repito, estas objeciones reflejo, chicos, no son para nada preocupantes, entonces la respuesta sería, ok, ya entendí que son simplemente una respuesta reflejo, ¿cómo ataco, cómo trabajo con esas respuestas reflejos? Sencillo, si yo te estoy diciendo que no hay una objeción real, ¿qué es lo que debes hacer? Te doy espacio para que pienses un poco, lo que se debe hacer con estas objeciones o respuestas reflejo es simplemente ir avanzando como que si no nos han dicho nada, ¿ok? Déjame pensarlo, realmente es ir avanzando en eso, o sea, ¿qué deseas pensar? Tengo que consultarlo, ¿qué deseas consultar? No, solo estoy, solo estoy viendo, o sea, ¿qué es lo que deseas ver? Ir así, yendo, pero ve buscando la objeción de fondo, la objeción real que hay al final, ¿sí? La única manera de que se pueda manejar estas respuestas reflejo o estas objeciones reflejo son con respuestas lógicas, siempre da una respuesta lógica a la objeción reflejo que te están dando, sigue avanzando, por supuesto, no lo hagas de manera apresurada, no lo hagas de forma que sea tediosa, la persona te está diciendo necesito espacio y tiempo, ¿sí? De una u otra manera lo que te está diciendo es que necesita su espacio, respetándole el espacio o respetándole ese tiempo, tú puedes ir avanzando con preguntas lógicas para que la persona pueda continuar con el proceso. ¿Qué es una objeción pantalla? Una objeción pantalla tampoco todavía es una objeción real, ¿ok? Todavía no es una objeción real, simplemente son respuestas que nos dan las personas para esconder una verdadera objeción. Y vamos a ponerles un ejemplo muy sencillo, imagínense que una persona quiere entrar al negocio y quiere entrar con una membresía de mil dólares, le encantó el negocio, le gustó, le fascinó, está 100% convencido de que es lo que le gusta y toda la cosa, pero te dice, oye, sí, me interesa, me parece genial, pero déjame pensarlo un poco, déjame consultarlo con la almohada, también he escuchado esa, como si la almohada hablara, déjame, no, dame tiempo, dame tiempo y déjame conversarlo, tengo que, tengo que evaluarlo, tengo que, porque hay unos que hasta se meten a matemáticos, tengo que sacar unas cuentas, tengo que sacar unas cuentas allí y te voy avisando, fíjense la clase de clientes que tenemos y prospectos que tenemos, entonces esa gente realmente pudiera estar pasando que en su casa a lo mejor hay una situación real y ojo, aquí podemos encontrar dos cosas, puede ser una respuesta simplemente una objeción psicológica, algo que todavía no hay seguridad y es allí donde trabajamos estos aspectos que nos habla Jordan Belfort, donde él nos habla en su libro The White of the Wolf, es decir, el camino del lobo, en este libro Jordan Belfort nos explica que existen tres aspectos fundamentales que tenemos que tener una nota máxima en el proceso de negociación, para que las objeciones psicológicas, que son esas en donde simplemente no te estamos dando una razón final, tenemos que tener tres aspectos fundamentales y una nota fundamental en este camino y en este camino el lobo Jordan Belfort nos dice, número uno, tienes que tener confianza en tu producto, principalmente, confianza en tu producto, tienes que sentir que lo que vendes es lo mejor que hay en el mercado, tienes que sentir que el producto que tienes es único, es especial, es el mejor, si tú realmente estás convencido de eso, ya pasaste con nota 10 o como dicen acá en Chile del 1 al 7, tiene que ser un 7, él en su libro habla de los 10, tiene que tener 10 en cada uno de estos aspectos y 10 es la nota máxima, acá vamos a ponerlo como este, aquí en Chile es la nota máxima 7, tienes que tenerte un 7 teniendo confianza en tu producto, un segundo aspecto, confianza en tu marca o empresa, tienes que sentir que la marca que tú estás representando es la mejor, que la empresa que tienes es la mejor, que es la que ha hecho la mejor cosa, que tiene la mejor estructura, tienes que tener un 7 en ese segundo aspecto, y el tercer aspecto es tener confianza en ti como vendedor, tienes que sentir, tienes que pensar y tienes que verte como el mejor vendedor del mundo, no hay nadie mejor que tú, no existe nadie mejor que tú que conozca este producto, que conozca este servicio, que conozca esta empresa, si tú tienes un 7 en estos tres aspectos, Jordan Berford nos dice que no deberían existir objeciones psicológicas, y objeciones psicológicas es que existan dudas en el proceso de la toma de decisiones, ¿por qué ocurre esto? Porque tú estás reflejando una confianza total y una seguridad total en cada uno de estos tres aspectos fundamentales, producto, empresa y en ti como vendedor, si tú tienes una nota media, un 3, no estás seguro, estás pasando por una situación de crisis, puede ser que estés en una situación de crisis personal como vendedor y sientas que a lo mejor tienes un mes sin cerrar una venta y eso te baja la autoestima, perfecto, te vas a sentir bajoneado, ¿cómo crees tú que vas a presentarle al negocio a una nueva persona? Si tienes esa actitud bajoneada, esa actitud de que no estoy cerrando y se nota tu ansiedad o preocupación, vas a reflejarle esa inseguridad a tu prospecto, si sientes alguna incomodidad con la compañía, no, la compañía no sé, no me siento cómodo, las cosas no están bien, etcétera, tampoco lo vas a poder reflejar, entonces por eso date cuenta que es fundamental tener un 7 y estar a tope y esto es tarea de cada uno de nosotros, en cada uno de estos tres aspectos, porque las creencias tenemos que nosotros trabajarlas, tenemos que trabajar nuestras propias creencias y por supuesto fortalecer nuestra mente, si nosotros fortalecemos nuestros pensamientos, cuando yo presente un negocio, cuando yo presente un producto y estoy 100% seguro de cada uno de estos aspectos, la imagen que voy a dar, la comunicación que voy a brindar, va a ser una comunicación tope que la persona va a estar convencida 100% por la seguridad que vio en mí y por la confianza que vio en mí. Ahora, la otra forma de objeción pantalla es aquella en donde existe una objeción real, pero por pena o por vergüenza el prospecto no te la dice, entonces te va a decir, mira, déjame consultarlo con la almohada, déjame sacar unas cuentas y te aviso, pero resulta que de repente ese prospecto lo que tiene es una deuda gigantesca en su hipoteca, por ejemplo, y no tiene plata, no tiene dinero, pero como quizás le da vergüenza que tiene una deuda grandísima con su hipoteca, no te lo dice, sino que simplemente como pantalla utiliza, oye, déjame sacar unas cuentas. Entonces, esas objeciones profundas se pueden trabajar y la manera de trabajar es ir a la pregunta final y es ir avanzando en los procesos. Una persona que de repente te diga, mira, no sé, alguien que le interesó el negocio y la manera para entrar es vendiendo su carro, pero resulta que su esposa tiene un cierto liderazgo en la casa y que quizás su esposa puede ser una persona de un carácter fuerte. A lo mejor este señor que quiere entrar y que lo que necesite es vender el carro, a lo mejor te dice, mira, no, déjame pensarlo porque tengo que consultarlo, tengo que pensarlo un poco, tengo que sacar cuentas, te dice su objeción pantalla, pero de fondo lo que no te quiere decir es que le da miedo vender el carro porque su esposa cree que es una mala decisión. ahora, eso nunca lo vas a saber si no vas a fondo con las preguntas y la tarea de un vendedor profesional es llegar a la profundidad de esa objeción para entender cuál es la razón real, ¿ya? Y aquí pasamos, chicos, si los que creían que había un sinnúmero de objeciones, son tres objeciones sencillas, la primera que es la objeción es reflejo, la pantalla y las objeciones madre, es una verdadera inquietud que tiene un prospecto y que le impide tomar una decisión y ojo con esto, pero casi siempre esa objeción madre va a ser porque hubo una variación en la falta de confianza de los tres aspectos anteriores que te comenté y espero que los hayas anotado, acuérdate, confianza en tu producto, confianza en la compañía y confianza en ti como vendedor, es muy posible y no sé si te ha pasado hoy en día pero a lo mejor vas a conseguir otros networkers que están cerrando cerrando ventas y de repente tú no estás cerrando ventas y tienes el mismo producto, tienes la misma compañía, tienes los mismos... ¿Qué está pasando? Y va en función de esos tres aspectos fundamentales. Si tú trabajas esos tres aspectos estoy seguro que no vas a encontrar objeciones reales y si consigues alguna objeción como te lo dije al principio de la reunión son objeciones que simplemente lo que estás mostrando es interés, hay alguna inquietud, algún interés durante este proceso de negociación. Ahora, reglas y técnicas para manejar objeciones. Esto es básico, chicos, anótenlo, es fundamental. Lo primero de ellos, no interrumpir. Chicos, clave, jamás, jamás interrumpas a tu prospecto. Un prospecto, un cliente que te está dando una objeción, nunca lo interrumpas. Jamás corte su comunicación, déjalo que hable, déjalo que se desahogue, déjalo que piense, que opine, nunca lo interrumpas. Segundo aspecto, valida a la persona, no valides la objeción, empatiza con la persona, pero no empatices con la objeción. ¿Ok? Esto es muy importante. Y tercer punto, trata a la objeción como una queja y no como una objeción. Y te voy a colocar el siguiente ejemplo. Imagínate que tú tienes una venta de una panadería o tienes una tienda de ropa y llega un cliente que te compró un pan o te compró una ropa, una franela, etcétera, ya te la compró, ya el cliente tiene el producto, pero si el cliente después de que tuvo tu producto no le gustó el producto o tiene alguna información en el producto, va de nuevo a ti y te va a hablar algo sobre el producto. La manera en que tú lo abordas es completamente diferente, porque ya es un prospecto, ya no es prospecto, ya es un cliente, ya tiene el producto. Y tú, por supuesto, puedes trabajar en función de mejorar bien sea tu producto, de mejorar lo que él necesita y poder ayudarlo de mejor manera. Así que, las objeciones no las trates como una objeción, trátalas como una queja y piensa que esa objeción básicamente es algo que todavía tu cliente no se siente satisfecho y tu trabajo es descubrir realmente cuál es ese punto de dolor cuál es ese punto, digamos, de quiebre, ese plot point, punto de quiebre que tiene tu cliente o tu prospecto para tú solucionárselo. ¿Ok? Por eso, cuando un prospecto te dice es que está demasiado costoso, es que mil dólares es demasiado dinero, entonces piensa no que es una objeción, piensa que es una queja. ¿Y qué es lo que te está diciendo este prospecto? que él no ha visto todavía cuál es el valor real que tiene tu producto. Cuando tú le dices que es un servicio de trading en automático y que el valor de ingreso puede ser mil dólares, allí me puede parecer algo costoso, pero si tú me dices a mí que estoy creando un sistema de generar dinero en automático, que básicamente lo que estoy es creando un sistema para generar criptomonedas de forma automatizada, que me va a dar libertad de tiempo, que voy a tener un ingreso de manera pasiva, allí yo puedo visualizar si realmente para tener un ingreso de forma pasiva y para generar criptomonedas de manera automatizada vale mil dólares, quizás a lo mejor allí le estoy viendo el valor. Cuando un prospecto te hable de dinero porque está muy costoso es porque todavía no ha encontrado el valor real que tiene tu producto. ¿Ok? Así que enfócate en desarrollar realmente cuál es el valor que le estás brindando a tu prospecto. Y una técnica que me encanta muchísimo es una técnica que se llama Feel, Feel, Fall. ¿Ok? Es decir, siento, sentí, encontré. Las tres Fs. Siento, sentí, encontré. Esto es una técnica que sirve mucho para empatizar con los prospectos haciéndolos sentir que no están soltos. Además, que no está mal pensar como ellos piensan, o sea, que no está mal que se sientan así, pero que además han tenido, hay otras personas que han tenido la misma inquietud y que han logrado superarla a través de, por supuesto, ayuda. Un ejemplo de esta objeción puede ser alguien que te diga, mira, sigamos con el ejemplo de que de repente, me está muy costoso, me parece muy costoso el producto. Ok, mira, yo siento que sí, siento que de repente puede ser quizás algo complicado para ti, ahora siento que puede ser algo complejo para ti en este momento, sin embargo, creo, mira, te cuento que yo también me sentí como tú y te cuento y la mayoría de las personas que están aquí en el equipo se han sentido como tú porque a veces mil dólares puede ser algo complejo para tenerlo. Yo me sentí igual, sin embargo, encontré una manera de poder apalancarme de un sistema para conseguir este dinero y para poder comenzar a tener algún tipo de negocio. es decir, el siento, sentí y encontré, chicos, es una técnica que se la saben utilizar, les va a ayudar a superar muchas objeciones y pueden, y la tarea que les decía de anoten una lista de objeciones que me decía Jan Carlos por ahí, chicos, una vez que tengan esa lista de objeciones, pueden desarrollar respuestas en función de esta técnica. Ustedes con esta técnica lo que van es a crear respuestas mira, siento, me siento como tú, siento que tienes, acuérdate, siempre es válida a la persona, no a la objeción, siento, mira, siento lo mismo que tú, me parece que es así, tal cosa, ahora, yo sentí que en esa misma situación se me hacía difícil, me estresaba, me frustraba, sin embargo, encontré una oportunidad así, 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 así. ¿Ya? Esta técnica es clave y la pueden mezclar con muchas cosas para que puedan tener un mejor resultado, para que le puedan meter como dicen por ahí y meterle esteroides a esta respuesta y hacerla mucho más potente. Ahora, vamos a la última etapa de esta presentación y es el cierre de ventas. Es la etapa en donde luego de haber presentado un producto o un cliente potencial y haber hecho frente a sus objeciones, se intenta cerrar la venta, es decir, se intenta inducirlo o convencerlo de decidirse por la costa. Ahora, básicamente, ¿qué es lo que estamos hablando acá, chicos? El cierre de ventas es llegar al acuerdo final, inducir al cliente a que tome la decisión final. Hay tipos de cierres y te voy a hablar de dos cierres particulares, el cierre de prueba y el cierre final. Los cierres de prueba son aquellas preguntas que actúan como termómetro para medir cómo va la negociación. Y estas preguntas pueden ser tipo, mira, ¿te parece? Tú vas hablando con el cliente, con tu prospecto, le vas presentando la información, le vas presentando el tema y en el proceso de la presentación puedes ir validando, ¿te parece? O hay una pregunta que utiliza uno de nuestros compañeros que me parece interesante que es bueno o buenísimo. ¿Te parece bueno o buenísimo? Y ahí tú vas midiendo cuál es la respuesta de tu prospecto. Vamos bien, ¿te parece interesante lo que estamos viendo? Estas respuestas siempre van en función de incentivar a tu prospecto a que dé una respuesta positiva. Por supuesto, tienes que impulsarlo con todo el contexto. Incentiva a tu prospecto a que vaya generando una respuesta positiva. Por lo tanto, tú debes de ir llevándolo en ese camino. Oye, ¿te parece bien lo que estás viendo? ¿Vamos bien en el proceso? ¿Todo bien? Y allí vas validando cuál es el termómetro para que esta persona se decida a tomar la decisión final. Es decir, ¿quieres empezar ya? ¿Quieres arrancar ya? Ese tipo de preguntas, chicos, son importantes indicarlas. Y, por supuesto, pueden hacerlo en el transcurso del proceso de negociación. Siempre es importante que mientras estoy hablando, mientras estoy presentando, pueda ir utilizando preguntas de validación, preguntas o cierres de prueba que me permitan ir avanzando paso a paso. Y, por supuesto, chicos, el cierre final a muchos vendedores. Quizás, esto es un tema porque a muchas personas les da miedo ponerse en una situación en donde les puedan decir que no. Yo no sé si a alguno de ustedes les ha pasado, pero voy a contar una experiencia personal. Cuando yo estaba en el liceo, antes del noveno grado, es decir, séptimo grado, octavo grado, yo no era tan extrovertido como ahora. Yo era un poquito más, me daba quizás, era más callado, me daba quizás más vergüenza algunas cosas. Y recuerdo que en ese tiempo había una niña en séptimo grado, había una niña que a mí me encantaba, era bellísima y yo estaba enamorado y era un niño que suelto todos los días, incluso que si era de los que mandaba cartica, el día cuando jugábamos a Amigos Secretos en diciembre, yo peleaba para que me tocara a mí regalarle a esa persona, pero jamás, 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 jamás se me ocurrió decirle algo a la chica por miedo a que me dijera que no. y esa experiencia me parece, no sé si a algunos de ustedes les ha pasado o si a alguien se siente, se ha sentido familiar con esta situación, pero esto nos pasa mucho también en el ámbito profesional en el proceso de venta y en el proceso de incluso cualquier, muchas profesiones que a veces nos da miedo avanzar simplemente porque tenemos el miedo a que nos digan que no, a que seamos rechazados y tenemos que cortar con eso porque ¿qué es lo peor que pueda pasar? Que nos digan que no. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Sí? Si todavía no tienes el ingreso o si somos comisionistas de repente una persona que sea comisionista y que gane por comisiones y todavía no ha ganado por esa comisión, ¿qué va a perder? No va a perder nada porque todavía no ha logrado la venta. Por lo tanto, lo peor que puede pasar es que te digan que no. Tenemos que quitarnos el miedo a ser rechazados a que nos digan que no. ¿Por qué si no? Si eso no pasa y si, por eso digo, esto es algo muy de sentido común. El cierre final es simplemente solicitar y pedir la orden. Es pedir la orden. Ok, ¿te firmas cuándo? ¿Te firmas ahora o te firmas mañana? Ok, ¿ya estás listo entonces para crear la membresía? Perfecto. ¿Vamos a crear la membresía de una vez? Si nosotros no empezamos a pedir la orden, si nosotros no empezamos a cerrar y a cerrar es hacer la pregunta final, ¿cuándo te cierras? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo entras al negocio? Sencillamente, señores, nos vamos a convertir en unos presentadores profesionales y vamos a ser unos expertos presentando negocio, pero simplemente vamos a quedarnos en eso, en unos presentadores profesionales y vamos a estar todo el mes presentando y presentando y presentando, pero no cerrando nada y no concluyendo nada. Y algo que quiero dejar claro, todo trabajador comisionista le pagan por vender, le pagan por cerrar, no le pagan por presentar. Si a nosotros nos pagaran por presentar negocio perfecto, nos entusiasmáramos más en hacer una presentación cada vez más bonita, pero acá, acá chicos, no, acá ganamos, ganamos dinero es por cerrar el negocio, por cerrar es que ganamos dinero y es allí donde tenemos que tener el foco, el foco no es darle toda la información porque si no me convierto en un profesor y ya, solo estoy dando información, solo doy información y listo, así que eso es súper clave. Para que nos quitemos ese miedo o esas dudas o ese nerviosismo, chicos, hay que armarse de valor y estar seguros de pedir la orden, salir y pedir el compromiso con tu prospecto, así que te voy a hacer tres preguntas fundamentales y esto es muy personal, a cada uno de ustedes, chicos, les voy a hablar en particular, en donde estés, en tu casa, en, no sé si algunos están en alguna oficina, en donde te encuentres, ¿tu producto o servicio sirve? Respóndete eso personalmente, ¿tu producto o servicio beneficia vidas? Y tercera pregunta clave, ¿a la gente le conviene comprar tu producto o servicio? Si la respuesta a estas preguntas es sí, pero, que sea un sí que realmente esté seguro de esto, aquí no sirven medias tintas, aquí o eres blanco o eres negro o eres frío o eres caliente, pero no queremos tibios, no queremos gente tibia, queremos gente que esté convencida de que si estas tres cosas o estos tres aspectos son positivos, entonces hay que salir a pedir compromisos, porque si no eres un egoísta, si no te estás convirtiendo en una persona egoísta, porque estás dejando de brindarle beneficios a muchas personas allá afuera y de ayudar a mucha gente allá afuera, tome en cuenta estas preguntas y respóndetelas si es posible todos los días, para que estés convencido y estés 100% seguro de qué es lo que estás haciendo y la clave, salir y pedir compromisos, hay gente y hay muchos autores que hablan de que vender es un arte y eso realmente en mi punto particular y pues las cosas que he estado leyendo chicos son totalmente falso o alejado de una realidad. La venta es una ciencia y hay una ciencia porque es algo que se estudia, uno debe prepararse, incluso hay especialistas como Jürgen Klarik que sé que muchos de ustedes lo conocen que es especialista en neuromarketing o neuroventas y esto es real, hay una ciencia de vender y yo te voy a contar para ir finalizando chicos para cerrar tres tipos de cierres el primero de ellos es un cierre de alternativas es cuando tú le das dos opciones al cliente al prospecto para generar el acuerdo final perfecto amigo un ejemplo de un cierre alternativa puede ser perfecto amigo entonces creamos tu membresía ahora o la creamos mañana martes en la mañana no sé si ya tú le estás dando dos acuerdos con preposiciones positivas es decir cerramos ahora la creamos ahora o la creamos mañana sí o sí estás creando la orden perfecto amigo entonces creamos la membresía en la mañana o la creamos en la tarde perfecto amigo vas a transferir o vas a pagarme de una vez con los bitcoins perfecto amigo vas a transferir ahora en pesos chilenos o en dólares ¿sí? damos opciones opciones de cierre transferencia o efectivo ¿ok? cuando damos alternativas estamos generándole y son preguntas que tú no les estás diciendo jamás se les ocurre decir entonces vas a vender vas a entrar al negocio jamás jamás hagan eso entonces ¿estás de acuerdo en entrar al negocio? entonces ¿te gustó? ¿quieres entrar? nunca van a avanzar con eso los cierres tienen que ser en donde ya tú estés colocando acuerdos un cierre envolvente son estilos de cierre en donde estás llevando un proceso digamos dentro de la conversación en el cual el cliente por supuesto va a ir descubriendo que en efecto la decisión final es positiva este cierre envolvente voy a leer por acá cuando utilizamos temas de imagen usamos la imaginación del cliente y ponemos a la persona a crear su situación por ejemplo cuando yo le digo un prospecto entrando en este negocio vas a tener la posibilidad de viajar muchísimo ¿qué país te gusta conocer? no sé me gusta Francia oye buenísimo bueno nosotros tenemos pensado viajar tenemos una convención internacional y bueno Europa falta todavía por visitar es muy probable que una de las próximas convenciones sea en Europa imagínate imagínate en Francia imagínate en la Torre Eiffel oye ¿qué sentirías estando en la Torre Eiffel viajando no solamente por negocio sino viajando con tu pareja teniendo tal actividad sabes estás buscando cuando tú pones a trabajar la imaginación de tu prospecto lo que vas a hacer es que sea él el que se imagine en el lugar estás haciendo que el prospecto se cree la realidad no se la estás vendiendo tú no le estás diciendo tú que va a tener un mejor estilo de vida que va a ser esto sino que va a ser aquello tú le vas a preguntar qué lugar le gusta cómo le gustaría vivir o por ejemplo si el problema del cliente es falta de tiempo entonces pregúntale al cliente entrando en el negocio ahora mismo ¿cómo te sentirías buscando a tus hijos en la escuela? ¿cuántos hijos tienes? no tengo dos hijos ah perfecto ¿ya has tenido la posibilidad de buscar a tus hijos en la escuela? no, ok ¿y qué te hace sentir el poder tener a tus hijos y llevarlos y traerlos en la mañana en la tarde etcétera? y que sea el cliente el que se extienda contándose su experiencia de cómo se sentiría él llevando a los hijos a la escuela o buscándolos en la tarde en el colegio o vacacionando oye ¿qué país te gustaría visitar de vacaciones? ¿sabes? lo envuelves en un ejercicio de imaginación pero no eres tú el que crea el escenario tú le haces las preguntas a tu prospecto para que él se cree el escenario ¿ya? esa es la ciencia de ese cierre envolvente y el cierre agresivo es un cierre chicos es el más agresivo de todos por supuesto y es muy delicado utilizarlo se puede utilizar dependiendo del prospecto y dependiendo por supuesto de la escena del momento el cierre agresivo es una persona que te hace por ejemplo algún tipo de preposición alguna objeción que te dice oye es que por ejemplo te habla no sé de un tema de rentabilidad o un tema de beneficio y el cierre agresivo puede ser decirle al prospecto mira si yo te si yo te demuestro que los números te van a permitir generar este margen de utilidad en esta cantidad de tiempo y te lo demuestro de forma matemática o sea te lo demuestro físicamente entonces cerramos el negocio ok ya listo o sea lo estás lo estás poniendo entre la espada y la pared él te coloca una objeción y tú le estás colocando una preposición o sea una condición pero esa condición tiene como finalidad el cierre ok esas son y por supuesto estos tres cierres chicos lo pueden utilizar variados lo pueden utilizar en diferentes momentos con la intención de que vayas llegando a ese acuerdo final ok la clave de todo esto es si tú puedes tener toda la teoría puedes tener todas las ganas y toda la herramienta pero lo que te va a permitir lograr el éxito el éxito es practicar 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 si no practican chicos si no desarrollan estas habilidades en la práctica de nada sirve toda la teoría todos los libros tú puedes ser un experto te vas a poder leer todos los libros vas a poder ver vas a ver audios vas a ver videos de ventas etc puedes ser un erudito en el mundo de las ventas a nivel de teoría pero si no lo practicas y no lo pones en terreno de nada te sirve la invitación es a que practiquen 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 carajo practiquen practiquen no hay otra ok chicos esto es parte de Smart Business Network esto es parte de nuestro sistema educativo acá pues en Smart Business Network tenemos la plena convicción de que cada una de las personas que está tiene un potencial inigualable acá nosotros desarrollamos esta habilidad somos brokers de conocimientos y tenemos que desarrollarnos como brokers porque cada uno de ustedes tiene un potencial único y tiene un poder ilimitado y así vamos a ir desarrollándolo y explotándolo con una filosofía Kaizen de mejora continua cinco pilares fundamentales que vemos en nuestro sistema desarrollo personal industria multinivel educación financiera criptoeconomía marketing digital todo esto lo desarrollamos constantemente en nuestro sistema educativo además nada mejor que o sea si hay algo mejor que ganar dinero es hacer cosas con ese dinero y una de las cosas que se pueden hacer con ese dinero es ayudar a mucha gente si tenemos la posibilidad de tener un negocio millonario un negocio que nos puede generar buenos ingresos a mediano y largo plazo trabajándolo fuerte de manera profesional qué mejor qué mejor que con ese dinero poder beneficiar y ayudar a otras personas chicos acá estamos con la comunidad o la organización la ORG for a struggle ocean un océano sin bombillas podemos ayudar en esta área podemos ayudar con Water is Life y además tenemos la fundación del adulto mayor mucha gente dice es que el dinero no es bueno claro no es bueno quizás porque en este momento no lo tiene pero si tuvieras mucho dinero tú sabes lo positivo que puedes hacer con dinero ayudar a muchas personas ayudar a las familias ayudar a tu familia ayudar a la gente y esto es una alianza muy positiva que tenemos en Smart Business Network con estas organizaciones así que si quieres pensar en negocios piensa smart piensa inteligente practiquen carajo lo repito mil veces quítense ese miedo a equivocarse yo voy a dejar de compartir pantalla bueno chicos feliz noche chao chao muchas gracias a todos por haberse conectado y excelente semana nos estamos enviando y y y y y y